En el marco de la investigación que está efectuando el Ministerio Público a la empresa y Telecom por proyectos denominarias en diversas comunas de nuestro país, y habiendo tomado conocimiento que uno de los gestores ha planteado que también en diversas municipalidades han hecho ofrecimientos, donde aparece, por cierto mencionado, el municipio de Puerto Natales y en particular mi nombre en calidad de alcalde, yo quiero en esto manifestar categóricamente, desmentir esta situación y rechazarla, por cierto, por cuanto aquí jamás en nuestra municipalidad hemos recibido ningún tipo de ofrecimiento, y muy por el contrario, tampoco, por cierto, obviamente ningún pago. En esto quiero simplemente también decalcar que el proyecto de denominarias en Puerto Natales no es un proyecto con fondos municipales, es un proyecto con fondos regionales que contó con la elaboración en su parte técnica por parte del Ministerio de Energía, el municipio no elaboró el proyecto en su parte técnica, y después solamente nos limitamos a licitar el proyecto, donde se adjudicó, pero a poco andar también quiero manifestar que se dejó sin efecto la adjudicación, y el contrato con la empresa Itelecom en Puerto Natales nunca se inició. Hoy día estamos en un nuevo proceso, estamos licitando nuevamente el proyecto de denominarias, y creo que eso ya forma parte, digamos, de un proceso que ya culminó. Solamente me gustaría terminar señalando que, junto con desmentir categóricamente este manto de dudas que se ha generado con respecto a la Municipalidad de Puerto Natales, hoy día obviamente me manifiesto con toda la disposición para poder entregar los antecedentes que se me requieran, para poder aclarar de una vez por todas y lo más pronto posible este malentendido que hoy día se ha producido con la Municipalidad de Puerto Natales.